Es un evento muy importante, donde se habrá de discutir, creo yo, el tema más relevante que tenemos en este momento todas las autoridades educativas, que es cómo tener una muy buena mezcla entre esa intención educativa que ya tenía contenidos, ya había analizado cuáles eran los saberes elementales para entregar en diferentes momentos a los estudiantes que les hicieran capaces posteriormente de integrarse a una vida social productiva. Sin embargo, hoy el método de entrega de ese conocimiento ha cambiado, si bien todas las tecnologías de información, tenemos 30 años teniendo esfuerzos importantes, yo creo que esos últimos casi dos años hemos avanzado mucho más que lo que habíamos avanzado en otros momentos. La integración tecnológica ha tenido pasos agigantados porque al final había muchas plataformas y recursos aislados y hoy tenemos la necesidad de integrarlos, somos conscientes de la necesidad de tener una plataforma o varias plataformas armónicas y justo en este evento podemos discutir acerca de sus futuros emocionantes, híbridos, con y sin presencialidad, pero al final creo que en todos los casos reconociendo que en medio de la discusión hay una persona humana de carne y hueso con capacidad de amar, de entusiasmarse, con una esperanza que necesita ser enarbolada por las autoridades educativas y por la política pública con recursos concretos, con formas sencillas, con una educación pertinente, clara, bien vinculada y que sobre todo le permita de verdad tener aspiraciones de futuro. Sí, el gobernador ha sido muy enfático, el gobernador quiere un Estado que genere oportunidades, que sea proveedor de movilidad social, de esperanza, de futuros, que vaya la diversidad de Guanajuato es muy retadora, cuando hablamos de igualdad, de equidad, de acceso, el reto es muy grande porque tenemos un gobernador industrial con muchas posibilidades, con mucho acceso prácticamente a todos los servicios incluyendo el educativo, pero tenemos una zona norte y noreste, sur y sureste que tienen desventajas contra el resto, la intención es crear programas sociales, programas subsidiarios que permitan equilibrar esa diferencia de posibilidades, que nos permitan al final tener ciudadanos del mismo nivel, no ciudadanos de primera o de segunda, sino ciudadanos que todos ellos tengan la posibilidad de salir gradualmente adelante y que demos continuidad a esta estrategia que ya tenía el gobierno del Estado desde el 2014, hay una estrategia de inclusión digital muy importante con temas de internet y dispositivos electrónicos que se han estado entregando a los jóvenes de preparatoria y de universidad, un poco más de 430 mil dispositivos, el año pasado se entregó más de 100 mil computadoras, al final es estar apoyando a los jóvenes que menos recursos tienen para que puedan tener lo necesario para salir adelante en este tipo de pandemia. Fíjate que hablando de los jóvenes que se capacitan en el mundo, que se preparan para estar al nivel del desarrollo industrial que ha tenido el Estado en los últimos 30 años, el Estado ha tenido una política de movilidad internacional, internacional pero también intercultural, muy importante para poder recibir de buena manera a los miles de extranjeros que llegan de diferentes partes del mundo con diversas industrias tractoras que los han llevado a aquellas tierras y que queremos que los jóvenes de Guanajuato sean justamente los que tengan las mejores oportunidades, oportunidades en puestos directivos, que vayan ganando espacios y que para ello el gobierno del Estado de Guanajuato desde 2015 ha diseñado un programa de movilidad internacional Guanajuato Global que se ha mantenido en el tiempo, tenemos dos años con pandemia que nos han limitado mucho pero un año antes de pandemia el Estado de Guanajuato mandaba a 4 mil jóvenes al año a 53 países del mundo con cuatro niveles de movilidad, con un programa de voluntario internacional, un programa de profesionamiento de idiomas, un programa de estancias cortas de hace tres meses y un programa de maestría en el extranjero con las mejores universidades del mundo asociadas con el gobierno de Guanajuato. Entonces, esa visión de ciudadanía global nos hace decir con frecuencia una frase que nos agarró para la estrategia queremos más Guanajuato en el mundo y más mundo en Guanajuato, con ello perfiles globales pero también perfiles sensibles, capaces de lo que va a suceder en los siguientes años, un joven permanentemente en movilidad, un joven migrante de manera también continua y que debemos reconocer que más que una fuga de talentos, este movimiento circular de talentos va a terminar beneficiando a las sociedades que apoyen y que arropen a esos talentos que van a estar en cualquier parte del mundo. Nada, el gobernador atento a que los subsecretarios estemos en las mejores oportunidades, en los mejores eventos, tratando de interactuar con aquellas personas de todo el país que puedan aportarle al ecosistema, en el caso mío y educativo de Guanajuato, pues en este evento hemos podido conversar y seguimos conversando con personajes de diferentes organizaciones públicas y privadas que sin duda asistieron solamente a un evento donde te los encuentres facilita y acelera las gestiones y la posibilidad de estar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!